Buenas noches a todos, de nombre mío y de mi familia les quiero dar las mínimas gracias de acompañarme en este día y gracias a todos los que me apoyaron para que este sueño se hiciera realidad, espero disfruten esta noche y a seguir disfrutando el baile ¡Y arriba la descendencia! 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 ¡Nos vemos! Le envió a la bendición de él Para recorrer su sol y su Pidió que le consiguiera Oh, Señor, yo no ve A ver, al tanto que conlleva Un de todos juntos Se dañan de mi ocho El alabre que la acción lo tocó No me hecha de ser el reto No me hecha de ser el reto No me hecha de ser el reto Cuando lleves al suelo A mi tuya es mi mundo E mi tuya es mi mundo lo haré con el impulso y le daré la gracia 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 Seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando los temas, mi hermanito, de esta noche, para que se esté pasando a lo mejor, bailele, 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 gozé, y seguimos bailando en la olla del mando, limpiamos los temas bonitos, para bailar, mi hermanito. Saludando, el tromento, el tromento, la botella que llegó, la señora Mati, la señora Mati, la señora Mati, la señora Elina, la señora Lina, la señora Mati, la señora Mati. Saludando, el tromento, 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 la señora Mati. Gracias por ver el video. 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 Gracias.